¿Cómo obtener resultados en Forex rápido y de la noche a la mañana? Sí, mi crecimiento fue de la noche a la mañana. De la mañana de 2017 cuando me mojaba en la lluvia y la mañana de 2020 en pandemia. Mano, la gente simplemente ve el resultado y ve los beneficios que puede traer, ¿verdad? Una vida por diseño, detrás del tema del trading, los negocios y los viajes. Pero bien poca gente se sienta a poder analizar y a poder escuchar qué realmente ocurrió en el transcurso y te voy a decir algo. Yo no soy más especial que tú. De hecho, yo me atrevería a decir que tú eres más inteligente que yo. En mi salón de clases, en la escuela, en la high school, era el peor estudiante. Todas las clases las pasaba con D, con C. En fin, en la universidad, te tengo que confesar de que muchas veces pagué para que me hicieran los exámenes porque era difícil para mí. O sea, tener que ir a la universidad, tenía dos empleos, en fin, era algo complicado. Yo tenía que buscar la manera de proveer en mi casa y era complejo, ¿verdad? Porque no tenía quien me apoyara, no tenía quien me ayudara. Y probablemente tú me estás escuchando y estarás diciendo, mano, hay algo que resuena conmigo y yo puedo estar también en esa posición. Quizás ahora yo me atrevería a decir que tú estás en una mejor posición que yo porque cuando yo te digo que no tenía nada, no tenía nada. Y ahora tú me dirás, mano, ¿y por dónde viene este con este contenido? Mano, lo que quiero es que tú empatices conmigo y entiendas y reconozcas que tú y yo somos iguales, no hay nada en especial conmigo. La única diferencia que yo puedo tener de ti es el hecho de que soy una persona bien comprometida y yo pienso que tú también te puedes comprometer. Toda persona puede comprometerse. Y una de las cosas que he aprendido en estos últimos tiempos es que todo el mundo está a ley de una decisión para poder cambiar su vida para siempre. Ahora, ¿cuál es esa decisión que tú quieres tomar? Porque, mano, todo el tiempo nosotros... Es bien fácil poder pedir y querer. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Es como cuando éramos niños y les vayamos a Santa Claus. Yo quiero que Santa Claus me traiga una bicicleta. Pero cuando nos decían, tienes que portarte bien, la cosa se pone un poquito compleja. Te pregunto, ¿qué quieres tú? Porque entonces ahora, cuando tú expresas lo que tú quieres, entonces, ¿qué tú estás dispuesto a dar? ¿Qué tú estás dispuesto a arriesgar para poder obtener? Y van a pasar muchos días, y quizás meses, y quizás años, en los que esa cosa que tú tienes en tu mente no se va a materializar, pero va a llegar el momento que sí va a ocurrir. Y siempre me gusta decir que después del éxito, antes de que llegue el éxito, hay un filtro, que es el fracaso, que te va a filtrar si realmente tú quieres entrar por esa puerta o no. Siempre me gusta decir que el éxito es como una discoteca donde todo el mundo está afuera haciendo la fila, en la entrada principal, y esa es la masa. Pero más sin embargo, personas como tú y personas como yo deciden entrar por la ventana o por la puerta trasera, por donde no hay nadie. Que es un poquito más difícil entrar, ¿ok? Muchas veces hay que escalar, no hay escalera. Tenemos que crear nuestro propio camino. Pero literalmente, somos las personas que tenemos los resultados que otra gente nunca tendrá. Porque bien poca gente va a tener el coraje que tienes tú y que tenemos yo, que tengo yo, para poder arriesgar todo lo que tenemos en nuestras manos, para poder tener una vida por diseño en el futuro. Y de eso se trata. Se trata de que el tiempo se acaba, se trata de que cada vez que pasa un día, no es un día más, es un día menos. Se trata de que la familia que tenemos hoy no la vamos a tener mañana. Se trata de que esos momentos que tú pierdes con tu hijo, los días pasan, tu hijo crece. Se trata de que los sueños que tiene tu hijo con ir a Disney, no los va a tener en sus próximos 10, 11 años. ¿Por qué? Porque va a crecer y su inocencia de niño va a cambiar. ¿Qué pasa de que ahora eres joven y tienes la energía de poder viajar con tu pareja? ¿Qué pasa de que no tienes dinero para poder llevarla de viaje? ¿Qué pasa de que vas a seguir envejeciendo? ¿Te vas a quedar sin energía? ¿Y qué pasa de que tampoco vas a ser una persona de ejemplo para esas personas que vienen detrás como tus hijos, nietos, hermanos, en fin? You name it. Yo estoy claro de que la masa va a querer que tú fracases. La masa va a querer poner excusas. La masa va a querer decirte a ti que tú no eres posible de lograr X, oye cosas. Te lo digo con total honestidad y con total franqueza. A mí me lo hicieron y de hecho todavía hay personas que no creen en mi potencial y no creen en mí. Y si no creen en mí, yo teniendo todos estos resultados obviamente que son evidentes, ¿qué va a hacer de ti? So hoy te digo que creas 100% en tu potencial, que creas 100% en las cosas que tú puedes alcanzar y que puedes lograr y que te juntes con solamente personas que están dispuestos a apoyar esa visión que tienes tú. A veces es difícil poder plantear una misión o una visión. Te lo dice una persona que ha tenido grandes equipos. Te lo dice una persona que ha querido y ha amado a la gente que ha estado cerca. Te lo dice una persona que en los momentos más grandes personas lo han dejado solo. Te lo dice una persona, te lo digo y me da sentimiento, te lo dice una persona que no la ha pasado bien, pero aún así puedo cambiar con la frente en alto porque siempre he dado la mía extra y siempre he agregado el valor que necesita la gente que tengo cerca para alcanzar cada una de las metas que tienen cada uno de ellos. Te tengo que decir algo, como yo no soy de la masa, yo soy difícil y solamente la gente que está cerca sabe y entiende lo que te digo. Por última hora, it is what it is. El tiempo se acaba, no es un día más, es un día menos. Entonces te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo tú con tu tiempo? Hace un rato estaba en el gimnasio y hablando con una muchacha que había, uy, no las conocía, las conocía allí. Me dicen que son meseras y yo le dije, mano, yo trabajé como mesero, eso significa que está yendo bien. Yo estoy claro de que en una semana tú puedes hacer 1,500 dólares, 1,000 dólares, 2,000 dólares, depende cómo es tu servicio. Yo estoy claro de que estás haciendo dinero. Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Porque cuando expresas lo que me estás diciendo, obviamente no te gusta el ambiente en el que estás trabajando. ¿Qué estás haciendo con ese esfuerzo que tienes? Bueno, el dinero no es nada más y nada menos que tu esfuerzo. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con ese esfuerzo que estás todos los días trabajando? ¿Ok? No importa si lo trabajas con tu negocio, con tu, con tu negocio, con tu empleo, no importa lo que estás haciendo, es tu esfuerzo. Y tu esfuerzo es tu vida y tu vida se acaba y tú tienes que tener esta mentalidad de que tienes que tener un sentido de urgencia y las cosas no para mañana, no, las cosas son para hoy porque mañana no va a abrir un mañana, va a llegar un momento que no va a haber un mañana y es triste decirlo, pero todos vamos a terminar en el mismo lugar, todos vamos a partir de esta tierra y una de las cosas que me llevo y que todos los días me da ese sentido de urgencia de hacer lo que hago ahora, aunque me critican, aunque me agiten, es que algún día yo voy a partir de esta tierra y lo que yo estoy haciendo ahora, este video, esto va a quedar plamado para siempre. Eso significa que este video va a impactar a la vida de la gente y yo estando o no estando, entonces eso se convierte en un legado, lo convierte en una persona útil para poder inspirar, impactar la vida de las personas, ¿verdad? introduciéndolos al cambio, pero obviamente un cambio idealizado sin acción no trae resultados, los resultados no son nada más que acciones repetidas múltiples veces, fracasadas, que al final con la persistencia se logra lo que todo el mundo quiere, que es el resultado, y yo creo que se ha romantizado y hay un positivismo tóxico en el transcurso con el tema de la educación, ahora mismo hay un montón de educación disponible, pero una de las cosas que he aprendido en el tiempo es que la educación por sí sola no hace el cambio, la acción lo hace, así que hoy te digo que tomes acción con lo que has aprendido, y en fin, este video, si me puedes apoyar enviándoselo a esas personas que tú quieres y amas, a esas personas que tú entiendes que necesitan tener ese sentido de urgencia, porque entienden y reconocen, aunque no entiendan ahora, pudieran entender con este video de que el tiempo se acaba y que necesitamos actuar hoy. Anyways, pasa por la descripción de este video, tengo un regalo por ahí para ti, y por otro lado, mi nombre es Luis Feliz Caballero, te dejo ahora por ahí un video que te recomiendo que veas. Bendiciones.